La titular de la Unidad de Servicios Educativos en Solidaridad de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, Narcisa Pech, dijo que en breve tendrán reuniones para determinar un programa de hermanos para el próximo periodo de preinscripciones. Y es que dijo que es algo que se ha pedido mucho por la sociedad, sobre todo por las familias que tienen hasta dos o más hijos y la idea es beneficiarlos tanto en los costos como en los tiempos. El día de mañana para empezar tenemos reunión para ver el tema de la inscripción de hermanos. Que no se les pase a los papás que estén pendientes porque a través de ustedes vamos a hacer llegar la nota para que ellos vayan y hagan este movimiento que muchas veces sí tiene tiempo que lo estamos buscando. Y en base también al pre-registro que viene para febrero es donde se hacen las planeaciones para los futuros crecimientos. Claro, en este caso los beneficios para las familias pues que tienen hermanos, que tienen dos hijos, ¿cuál va a ser el...? Todavía no sabemos, pasado mañana, mañana perdón, tenemos la reunión, después de eso convoco a prensa, con el apoyo de ustedes estaremos haciéndole llegar a la comunidad, a la sociedad en general, todas las indicaciones que nos hagan llegar. Claro, pero la intención es que no den dos vueltas o que no paguen doble inscripción. Es correcto, por eso yo me apoyo siempre en prensa. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.